En la policía tenemos las comisarías, la policía no cuenta con cárceles dentro de las distintas comisarías que tenemos más de 89 a través de, porque tenemos que contar las comisarías que hay en cada localidad y a eso sumarle también por ahí delegaciones de lo que es drogas peligrosas, de lo que es investigaciones y entonces tenemos lugares que son celdas o lugares de alojamiento de detenidos que deberían ser de las comisarías. Muy transitorios, pero como el servicio penitenciario provincial está colapsado, ellos sí cuentan con cárceles y cuentan con lugares adecuados para el alojamiento y detención de personas por mucho tiempo, está colapsado, está repleto de internos y no nos pueden recibir a la policía o a los juzgados o a las cámaras del crimen o correccionales que intervienen en este caso manteniendo a las personas alojadas, ya sean porque están en la fase instructoria donde el fiscal está investigando las causas a ver si van a ser elevadas a juicios o no, o aquellos detenidos que nosotros tenemos alojados en comisaría que ya fueron condenados y no deberíamos tenerlo, te reitero, deberían estar en servicios penitenciarios, pero como no nos puede recibir el servicio penitenciario, terminan quedando en las celdas de las comisarías. Al día de la fecha, para que usted sepa, para que la población lo sepa, tenemos 878 personas detenidas alojadas en celdas de comisarías a lo largo de toda la provincia. Solamente estamos hablando comisarías y o unidades policiales. Esto no tiene nada que ver con las cárceles o con el servicio penitenciario. Alrededor de las 6 de la mañana se contrató la fuga de 5 internos. Se seguirá investigando, también ya está el órgano de control institucional instalado ahí en la comisaría primera y está llevando a cabo la investigación administrativa, por separado de la judicial. Los 5 están siendo intensamente buscados. Uno de ellos es Ruiz Nicolás Ezequiel, tiene 19 años y la causa es supuesto robo. Estaba a disposición de la Fiscalía 1 de Sáenz Peña. Otro es Enrique Fernando Marcelo, 24 años. Estaba por una supuesta infracción a la ley 23.737. Interviene y estaba a disposición del juzgado federal. El tercero es Cubilla José Daniel, 18 años. Es también oriundo ahí de Sáenz Peña. Es el que te refería de la causa de homicidio. Interviene la Fiscalía 1 de Sáenz Peña. El cuarto es Ferreira Darío José, 25 años. Tiene una causa por supuesto robo y lesiones con arma de fuego. Interviene la Fiscalía 3 de Sáenz Peña. Y el quinto y último es Acevedo Vicente Luis, tiene 38 años. Tiene una causa por supuestas lesiones con arma blanca. Interviene la Fiscalía 3 de Sáenz Peña. Todos ellos están siendo intensamente buscados por toda la policía provincial y en especial homicidios y captura de investigaciones que han venido de toda la provincia. En cada una de las localidades de Cabecera tenemos delegaciones de investigaciones y también la gente de aquí de Resistencia han ido a colaborar en Sáenz Peña. Así que esperemos, como en otras circunstancias, a ver, acá a estas personas que están alojadas en las comisarías los metió preso la policía. Hay veces que se escapan y otra vez los volvemos a recapturar. Esperemos que así sea y si se nos escaparon los vamos a buscar. Esa es la orden hasta que los encontremos y los vamos a volver a poner tras las rejas y a disposición de la justicia.